hablando de este programa, pues efectivamente este fin de semana empezó a correr como pólvora el rumor de que primero, bueno, ellos lo anunciaron el viernes, ¿no? Vamos a tener un nuevo integrante. Y entonces la gente empezó a decir, ay, pues será otra vez una cosa así como ya sabes, un perrito. ¿Te acuerdas que una vez fue un perrito? Sí, claro. Hasta llegaron a decir que Rocío Sánchez Azuara iba a ser conductora. Exacto. En la vida sería conductora. No, exacto. Ella tiene su propio programa. Empezó a correr esa mentira, esa fake news, porque de ahí se agarraron como para hacer más ruido, ¿no? Porque si hay alguien que da vistas y que es mediática, pues es Rocío. Y empezaron a decir eso, a mí me escribieron mucho en el grupo de Facebook, Alexito, ¿qué sabes de esto? Pues claro que yo me reía, porque sé perfectamente lo que Rocío opina sobre participar en un programa como Venga la Alegría, vaya, no es su género, no es lo suyo, no lo hará, ¿no? Pues es que no va a conducir, no va a ir al montón. O sea, sí puede conducir otro programa, pero no hago con un montón de gente. Exacto. Yo creo que lo haría sola. Pues sí. Y entonces, este, pero bueno, después se supo que la que sí iba, pues era Laura Bosso. Ajá, y ya estuvo, ya estuvo. Hoy se confirmó, hoy le dieron la bienvenida, hoy llegó a formar parte de Venga la Alegría, vaya sorpresa. Y pues yo tengo detalles y débitos. A ver, para empezar, les tengo un dato perturbador e interesante, porque para evitar, para evitar que Laura Bosso tenga conflictos con los conductores del programa, esto es muy importante que lo vamos a entender. Porque acuérdense que Laura, pues es problemática. Lo acabamos de ver en la temporada de MasterChef, que es muy liosa, que es muy conflictiva, que a donde va, hace guerra, conflicto y problemas. No ha habido un programa de ella que no haya tenido problemas con sus equipos de producción y aunque siempre le ha tocado estar sola, pues imagínense en esta ocasión compartir con 400 conductores que tiene ese programa, pues las cosas se complican. Así que la televisora ha decidido mandarla a la calle. Es decir, Laura tendrá el menor contacto con los conductores del programa. Esa es la primera estrategia que han implementado en Venga la Alegría. No la vamos a ver ahí en el, ¿cómo se llama? El sin cabeza, el sin palabras, ¿ok? Esa cosa, ese juego. Sí, haciendo los juegos que hacen todos los días. No, no la vamos a ver haciendo eso. Laura Bosso va a estar, yo supongo, ella desde hace años viene diciendo que quiere ese concepto de Laura a tu casa. O sea, Laura tocando la puerta de tu casa y yendo a solucionarte un problema. Desde hace mucho tiempo está queriendo hacerlo. Yo creo que es lo que hará a partir de... A lo mejor lo propuso y se lo aceptar. Exacto, y en los de Azteca dijeron, perfecto, porque no va a convivir con los demás. ¿No? Ahora, Laura Bosso ha creado muchos enemigos, incluyendo aventaneando. Hay que recordar y pueden checarse las entrevistas de la señora Chapoy cuando, por ejemplo, platicó con Mara Patricia cómo habló de Laura Bosso o cuando Laura fue entrevistada en Imagen Televisión por Gustavo Adolfo cómo habló de Pati Chapoy. Es decir, ellas dos realmente nunca se llevaron bien y en la poca corta temporada que estuvo Laura en Azteca hubo conflictos, ¿no? Muchos conflictos. Y entonces yo me estaba enterando pues que sí, los de Ventaneando ahorita están parados de pestañas, están furiosos, les parece un horror, eso es lo que literal dicen, esto es un horror que esta mujer regrese, los de Ventaneando. Ahora muchos se preguntarán ¿y qué pensará Rocío? ¿no? ¿qué pensará Rocío? Porque Rocío vivió una anécdota con Laura muy desagradable en un restaurante donde la agredió físicamente y entonces pues mira, yo lo único que sí sé es que esto podría tambalear muchas cosas de Rocío con Azteca. O sea, a Rocío no le está gustando esta cuestión, eso sí lo sé, no le encanta, obviamente no las vamos a ver juntas, eso ni en ácidos, pero sobre todo pues como que la llegada de Laura le quita armonía a parte del proyecto de Rocío, ¿no? Va a andar tal vez en los foros en algún momento, a lo mejor principalmente va a trabajar en la calle pero tendrá que ir a TV Azteca, obvio. Flor Rubio afortunadamente pues ya la perdonó, ¿te acuerdas? Sí, ahorita en la mañana ya convivieron. Sí, porque Laura le pidió perdón hace tiempo, hace como unos, creo que en la pandemia, o sea, ponle tú tres, cuatro años, le pidió perdón porque hay que recordar que un día Laura Bozzo, como era muy amiga de Pepillo Origel, un día Laura Bozzo agarra su cámara de Televisa, Canal 2, para decir que Flor Rubio habían dado con uno y con aquel y que era lo peor y que persona tan más desagradable y que tenía una historia terrible, o sea, las mismas palabras que Origel repitió después que la vimos en un video, ¿no? Y entonces, Flor finalmente perdonó con el paso del tiempo a Laura porque Laura como ella misma lo acepta, se le van las cabras al monte y se le va la boca, ¿no? ¿Cómo ves tú la llegada de Laura? Bueno, pues está bien la parte esa de que no va a convivir con nadie porque es la única manera en que Laura podría estar en un programa con tanta gente haciendo su sesión aparte, bien pensado, yo me estaba preguntando antes de saber eso, ¿cuándo va a ser la primera pelea de Laura Bozzo con, o sea, el primer estallido de Laura Bozzo esta semana, la otra semana, hoy mismo, ya ves que en Masterchef ya el segundo día ya se estaba agarrando de las greñas en la casa, con no sé quién en la casa de los famosos también, estaba así como que como que cuánto tiempo, pero ahora con eso que acabas de decir, bueno, pues puede ser que se alargue, ¿no? Puede ser que, pues sí, que sus problemas no van a ser con los conductores sino con los técnicos o con la gente que esté, con la que conviva a diario, yo pensaba que iba a ser algo así como ahorita que lo estabas diciendo, ah, pues algo así como cuando hacían lo del camioncito, ¿no? En hoy, no sé si todavía lo hagan, pero pues eso de que soluciona tu problema en tu casa es algo parecido a lo que ha hecho siempre, ¿no? Meterse en la vida de los demás. Sí, 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 pues casi todo tiene que ver con cuestiones del hogar, decisiones que tienen que ver al interior del, de la casa, ¿no? Entonces, yo sí creo que como dices tú, pues esto hace que tal vez la estancia de Laura sea más larga de lo esperado. Más placentera. Y la placentera para todos porque al final de cuentas es un personaje muy complicado para el convivir día a día, sobre todo un programa de tantas horas. Sí, ahorita en su entrada, en su opening, en su debut, digamos, pues la recibieron como reina con alfombra roja y alfombra roja y todo, Margarita Mackenzie que es el Capi Pérez, le dio la bienvenida, la trajo, la presentó a todo mundo que todo mundo ya la conoce, obviamente, hicieron ahí alguna dinámica como de que te voy a leer las reglas del programa y pues todo era en tono como chistosón que si no te vas a burlar de, de, de Borgetti, de los pies de no sé quién, del Cap, de la risa falsa de Jimena Longoria, del pelo del Cap y ya ves que se acaba de poner el pelo, entonces todo era así como, pues como chistosón, pero pues ya el transcurso de los días, sí, sí va a representar un problema, entonces pues qué bueno que, que la van a tener así como que alejadita. Pues es lo mejor, ¿no? Como tenerla un poquito a raya, yo creo que en la vida no hay más, no hay una cosa mejor para la convivencia que, que tener límites y en este caso se los están dejando muy en claro, ¿no? Al momento de que no va a ser un personaje que va a estar todo el tiempo a cuadro con ellos conviviendo, ¿no? Opinando, imagínate, con Laura, con Flor, ajá, agarrón seguro. Sí, pero igual, no sé, hasta el momento es lo que yo me enteré, su, su sección va a ser fuera del foro, fuera de TV Azteca, fuera, y no en la, en el, como a lo mejor te imaginaste, ¿no? Como Talina Fernández cuando estaba en Sale el Sol, que estaba con ellos todo el tiempo. Lo que hace Anel o hacía, no sé si se me hace que ya no está, Enoy, que iba y entrevistaba médicos de enfermedades actuales, ¿no? Y entonces ya lo traía a Looy y entonces de repente entrevistaba algún doctor ahí en el foro, estaba muy padre. O el este, ¿cómo se llamaba el inspector? Que también hacía sus procesos de color. Eso es lo que creo que va a hacer Laura y será la mejor decisión definitivamente. Ahora que les puede dar rating, sí les puede dar rating porque es un poco el renovar el programa. Ahora hablando de renovar, pues resulta que tomaron una decisión súper drástica el fin de semana de correr a todos los conductores del Venga la Alegría de fin de semana. O sea, esta fue una decisión de las más sorpresivas que hemos escuchado en lo que va del año porque pues no todos los días se corren a todo el equipo de conductores, ¿no? Vaya, se cambia una, dos piezas. Se acaba el programa y adiós todos, pero no así. Y entonces dicen que es porque va a entrar Sergio Mayer, Ferca y el rey grupero. Exacto, que ellos serían los tres. Wow. Que serían los tres nuevos integrantes. Ninguno es una sonrisa andante. Fíjate que el rey grupero ahora que estuvo en Master me cambió mucho la percepción que tenía yo de él. Yo tenía esta idea que era como esos personajes tóxicos desagradables y no, fíjate que no, es un tipo agradable, es un tipo divertido, chistosón, muy, tiene como, como te diré, hasta cierta ternura. Es un tipo tierno, no sé si los que lo han visto en MasterChef me darán la razón en el chat que es un tipo tierno que te cae bien, no es malvibroso. Él me parece una buena llegada al programa porque además es un personaje popular, ¿eh? Ayer, por ejemplo, en la dinámica donde tenían que estar en un exterior, resulta que tenían que venir comensales y todos lo aman. O sea, el público los jalaba como imán. Creo que el caso del rey grupero me parece una muy buena adquisición para un programa matutino. en el caso de Ferca pues no, pero hay una cosa que yo sí le reconozco a esa mujer que chambeadora es, no para. Pero aparte si van a juntar a Ferca con Sergio Mayer pues en la casa se odiaban. Pero aborrecían, ¿te acuerdas? Los peores enemigos. Y aparte hablar y convivir con Mayer no es fácil. Ahora todos los días, bueno, convivía con él 24 horas, pero pues ya de trabajo está difícil. Pero pues Esmeralda Ugalde, la hermana de Ana Bárbara, confirmó que efectivamente pues sí, todos fuera. Todos los de Venga la Alegría de fin de semana han quedado fuera. Afortunadamente ella tiene trabajo en la academia a partir del 21 de julio. Un rey y un reality, ¿no? Con Sergio Mayer. ¿Ya se acabó? Ya se acabó. Sí. No, pero tiene la academia y va de conductora de backstage. Ok. Ajá. Ahora, a ver qué dice la audiencia. ¿Les cae bien el rey grupero? No. No. Pues el rey quién sabe, pero Ferca me cae bien. Eso Dios hay payasona, pero me cae bien por viborón, dice Adri. Ahora sí da contenido y yo de verdad le reconozco eso sí. Qué mujer tan chambeadora, ¿eh? Porque no sale de una y se mete a otro y otro, o sea, floja no es, es muy trabajadora. Ajá. Nunca pensé, ¿qué? Nunca pensé decir esto, dice Marlene, pero sí me cayó muy bien el rey grupero en Masterchef. Ok. Y saben, yo los dondeaba con mis amigos que ven el programa y me decían, oye, el rey grupero, no, no, no es como lo pensé que era. Y es que a veces es la apariencia también. Sí, tiene una apariencia muy agresiva. Ajá, como el puente. Ajá. Y nada, es así como de esos que dices, no, mira, es un niñote. Es un niñote, fíjate, ese es buen calificativo, es un niñote. Ok, bueno. Vamos con Flor Rubio, que resulta que ayer en su canal de YouTube aclaró todos estos chismes de que se lleva no tan bien con sus compañeros de trabajo. Sí. Y es que parece ser que se pusieron a husmear en un canal de YouTube, se pusieron a husmear quién sigue a la tía Flor de los compañeros. Sí. Y resulta que encontraron que el Capi no. No la sigue. No. Que Pato Borghetti no. Tampoco. Que tampoco. Y que entonces Flor escuchó el chismarajo y fue y le dijo al Capi, ya ves Capi, ¿por qué me metes en tantos problemas? Resulta que dicen que no nos llevamos porque no me sigues. No te sigo, Flor. Y le empezó a seguir en ese momento. O sea, desde ayer la sigue. Y el Pato Borghetti, según esto, que el Pato Borghetti no checa nada, que siempre se la pasa jugando en el celular y que por eso tampoco sigue a la tía Flor. Ah, ¿qué? Ajá. ¿Quién sabe? Porque pues ya ves que Cintia Rodríguez no la invita por chismosa. ¿La seguirá? ¿Quién sabe? Bueno, el que sí de plano no la sigue es Carlos Rivera. Carlos no. Pero ni en Twitter ni en nada. No, no, no la sigue. Entonces Flor, pues ya claro que es por eso. Dice Flor y se entiendo porque dice pues nosotros también. Y ella sí lo sigue a ellos. Sí. Ella sigue a seis mil personas. Yo digo, hay que aguante andar viendo tantas historias de gente. No, pues es que ni ves cuando te llega, cuando llegas a alcanzar una de algún, algún conocido o algún conocido o alguien que te, es porque te pura el chiripada porque ya es con, con cien, dos cientos que sigas, ya te pasan así como lluvia los mensajes. No te da la vida. Pareces el profesor Girafales. No, no te da la vida. Estaba viendo una entrevista de Camilo, del cantante Camilo, que dice que a él, dice no, 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 a mí ni me manden mensajes de WhatsApp porque nunca respondo. A mí las redes sociales me dan ansiedad. Dicen no, 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 me provocan como cierto ahí, no sé, no, no, no me siento a gusto. Eso dijo Camilo. Me están preguntando del libro. ¿Cuál libro? Pues el que estoy leyendo que me tiene aquí. Diles otra vez el título. Mira, el sutil arte de que te importe un carajo, si no al último. Ajá. Es de Mark Manson. Ok, para que ahí está el libro que está leyendo. Está buenísimo, está buenísimo. Ya se lo regalé impreso. Sí, ah, tú me lo diste. Claro. Es que lo estaba leyendo. Es que lo estoy leyendo digital, pero luego dije, ah, lo quiero impreso pues para hacerle anotaciones. Ajá. Mira qué vivo. Elsa Drummond, ¿cómo estás Elsa? Muchas gracias por tu super sticker. Igual que dos desmayos del Filip. Dice, no, solo es malo para la salud. Besar sabe horrible. Ah, el cigarro. Sí, o sea, besar a alguien que todo el día fuma, pues a qué te saben esos besos. Un cenicero. Ajá. Un cenicero. Sí, 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 nos da menes. Es que no está, no está chilo. No está chilo. Oigan, este, ¿y qué más iba a contar? Algo más iba a contar. Ah, pues seguramente sí, mira, voy a ir al guión. A ver, la encuesta, échate la encuesta. Más despidos de Venga la Alegría. A eso, sí, de que ya dijeron que Mayer por el momento no va porque va a la isla. Sí, o sea, Sergio Mayer va a estar en la isla. ¿Qué viste? Que se traen todo un chismarajo con Mayer porque ya salió una persona a la que sí le correspondía su cargo pluri, este, a una persona que sí ha hecho política, que sí ha trabajado como debe de ser y a eres al que le corresponde el lugar que le dieron a Sergio. Ah, hasta en eso estaba. Ajá, que no es un lugar que le corresponde, corresponde, pero aparte chupa testa. Resulta que se va a ir a la isla, pero en agosto tiene que tomar este protesta. Entonces, o lo sacan rápido de la isla y vamos a ver qué es fraude el programa o si no toma protesta, no lo van a dejar en el en el cargo que le conviene más. Pues el cargo, porque dicen aparte del sueldo, que es por cuántos años? Son seis años, no de 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 mandato en cosa de de la presidenta. Oye, que este este señor quiere todo, no quiere chupar y como es chiflar y comer pinoli al mismo tiempo. No se puede, no se puede. Entonces Sergio Mayer va a ir a la isla y bueno, en venga la alegría los que dicen que si van a conducir ahora y que van a ser los titulares son Ferca y regrupero. Tenemos la duda por qué regrupero si regrupero está en la isla. La otra en la otra en la de TV Azteca, porque hay dos islas. Sí, entonces cómo que va a estar en en venga la alegría a fin de semana y que se quedan cinco de los de venga de fin de semana. Sí, entre ellos Esmeralda Ugalde y el chino y el chino y Carlos Girarte y Pedro Prieto, Pedro Prieto y otra chica. No me acuerdo con razón. Andaban tan contentos en la presentación de la academia, Pedro Prieto y Esmeralda Ugalde. Yo decía, pues si esas sonrisas y los acaban de correr, pues no, no los acaban de correr. Corrieron a otros que corrieron otros. Son como siete. Ajá, sí. Van a hacerlo más compactito, más chiquito, más. Pero ahora los titulares no son los que acabamos de mencionar, son Ferca y regrupero. Ajá. Ellos van a ser los meros meros. Ajá. Del fin de semana. Ay, Diosito, los agarre. Oye, y lo que estaba viendo a la tía Flor, este, defendiendo a Laura Bozzo, también nos han manchado. O sea, que Laura Bozzo es muy inteligente y que Laura Bozzo es lo máximo y que, ella sabe. Ay, a ver, a ver, la acabamos de ver en los reality shows, la inmadurez con la que se maneja. Es sabido por todos cómo se comporta con su staff, cómo por cómo se portó con la gente de imagen televisión que les votó el trabajo. Es una persona voluble. Y en Masterchef con todos los demás participantes. Y bueno, y es muy voluble. Acuérdate, cuando ella se conformó con ir a TV Azteca la primera vez, porque Televisa le dijo, no, ahorita no, ahorita no, Laura, y entonces fue y se conforma con ir a Azteca. Cuando Televisa le dice, ahora sí, vente. Y entonces ya le votó el trabajo en Azteca y se fue, ¿no? Pero ahora que volvió a venga la alegría, mi casa, mi casa, como el, como el iti, mi casa, mi casa. Como iti, casa, casa, casa. Ándale, así. Y entonces, en el caso de Laura Bozzo, cuando se fue a imagen que tanto les anduvo rogando que la contrataran, la contratan, la contratan, le hablan para la casa de los famosos y votó el trabajo. Y toda loca, fragmentada, entraba al confesionario y decía, ya me dieron permiso. Y los de imagen decían, permiso, cuando hablaste con nosotros, ¿no? Esa señora hablaba sola. A mí me lo contaron de muy buena fuente, hablaba sola en el confesionario, así de, ay, bueno, pues, y seguiré aquí o perderé mi trabajo en imagen. No, pues sigo, sigo aquí, muchas gracias, y voy a seguir aquí. Que se aguanten los de imagen. Exacto, que se aguanten. Y salía muy tranquila a decir, ya me dieron permiso, ya se arregló. Ella sola se daba el permiso. Ella sola. Entonces, a mí que no me vengan, la tía Flor y sus compañeros, que a mí me caen re bien, Analu y Joelito, me caen re bien. Pero también nos han manchados con eso de que, de que Laura es muy inteligente. No, pues es que ahora va a ser compañera, pues claro que hay que llevar la fiesta en paz. Pues sí, pues tampoco podemos mentir por convivir. Pero tú crees que Flor Rubio, después de todo lo que dijo Laura de ella, le tenga aprecio y piense que es la mujer que México esperaba y que su programa esperaba, claro que la odia. Claro, porque aunque quiera uno, aunque digas tú, es que no soy rencoroso, aunque no, 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 en el fondo, todo, todo el tiempo que tú veas a esa persona hablar, tú vas a recordar que esa persona en esa bocota dijo cosas muy feas. Y en ese tono, algún tonito de Laura vos o alguna inflexión en la voz, te lo va a hacer recordar y va a decir, desgraciado. Sobre todo porque a esa persona no le tienes cariño. No es lo mismo que te ingue tu mamá con algo, pero a tu mamá le tienes amor. Y sobre todo porque está consciente de que en cuanto se vaya de TV Azteca vuelve a hablar de ella. Correcto. En la primera de cambio, en la primera molestia de la señora Bozo van a ver cómo es un monstruo. Claro. Porque lo es. Ya la vimos, ya la conocemos, ya sabemos cómo es. Entonces, que no les vaya a sorprender, que les va a dar la apuñalada. Por ejemplo, si le sube un poco el rating a Venga y Andrea Rodríguez, que es bien viva en hoy, lo ve. Teniendo la cercanía que tenían con Laura, acuérdate que Laura vivió en la casa de Magda, le habla y Laura Bozo se larga a Televisa. Depende del contrato. Pero esa señora siempre. No respeta contrato. No, no, no. Esa señora no respeta nada. Van a ver. Se acaban de echar a la lacran mayor del espectáculo. Se tenía que decir y se dijo. Y a ver si mi pobre Flor Rubio, a ver si luego no termina llorando. Porque esas compañeritas que luego llegan. Aparte, acuérdate, Flor, que Laura fue muy amiga de Pepillo. De origen. Ya no. Creo que ya no son tan cercanos, pero que no se habrán. O sea, cuántas veces no habrán hablado mal de Flor Rubio. Yo no más digo. Yo no más digo. ¿No? Abría su sarcófago. Pues ella misma dice. Que es una momia. Ajá. Ella misma dice. Pero Origel sí no va a decir eso. Perdóname, Origel. Con Origel no. Con Origel. Con Origel no. Me cae mal Flor. Dicen por aquí. Eso sí cocina muy bien. Dice Beatriz de Laura. Claro. Bájale uno a uno. Daniel Esteban. Si Flor demandó a Pepillo por insultarla, ¿Por qué a Laura Bozo? No. Pues porque estaba ocupada con Pepillo. No, eso fue antes. Fue antes de Pepillo. Sí, fue antes. Hay una entrevista de Flor diciendo ahí que no merecía los ataques de Laura Bozo, porque lo que ella hizo fue una crítica a su trabajo. Y entonces dice Flor, yo la critiqué de su trabajo y la señora se defendió con cosas personales. Ay, pues no te acuerdas. Es que si también cuando se peleó con Aristegui le daba a entender. Aristegui, yo te sé cosas, desgraciada. Se estaba metiendo con su vida. Exactamente. Exactamente. Entonces, yo creo que lo de Laura Bozo les va a durar como va a durar Ángel Aguilar y Novar. O menos. Toda una vida. Toda una vida. Y luego Laura Bozo. Resulta que Laura Bozo ya empezó a hacer de las suyas en Venga la Alegría. Punto número uno, no subió la audiencia del programa. Al contrario, bajó el rating. Fue la maldición. Como ella se autodenomina así, ¿no? Como la momia. Ahora es que fue la maldición de la momia. Exacto. Llegó la momia y todo valió, ¿no? Dicho por ella, para que no vayan a empezar. Ella misma se ha autonombrado ya la momia. Ya le podemos decir la momia. Si ella se burla de sí misma, los demás podemos. ¿Cómo de que no? Y entonces la momia llegó y bajó el rating de Venga la Alegría. Y pues no solo eso, sino que va a empezar a mermar el ambiente. Porque ella es así. ¿Cómo se llamaba el de Harry Potter? Que cuando llegaba, llegaba a la oscuridad. A ver, alguien aquí en el chat. No, no, no te ando manejando esos nombres. Ay, no me digas que no viste Harry Potter nunca. Sí la he visto, pero como que no está en mi mente. Ay, qué decepción, qué decepción. Total que entonces hagan de cuenta, díganos por favor, cómo se llama ese personaje, que cuando llega hay oscuridad. Así hagan de cuenta que llegó Laura Bosco. Ok. Llegó Laura Bosco al programa, y entonces había una sección hablando de brujería, ¿no? A ver, aquí, aquí están escribiendo, perdón que te interrumpa, pero no entiendo. Dice un Dementor, un Voldemort. Sí, 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 exactamente. Ese es el nombre que buscaba. Y entonces llegó, y hagan de cuenta, y entonces hablando, hablaba de brujería en su sección, y de repente, pues se enoja porque Mauricio Barcelata la está interrumpiendo según ella, ¿no? Y entonces le dicen, no, no me interrumpas. Y entonces él le dice, no, 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 bueno, qué es, no, o sea, ya, ya va el primero. Sí. Ya va el primer problema, y de ahí para adelante, o sea, Laura Bozzo, aparte, creo que no es de las que le encanta levantarse temprano, lo vimos en la casa de los famosos, entonces va a tener que levantar temprano, va a llegar de malas, va a llegar siendo Laura Bozzo, si por alguna razón, en algún momento su sección tiene éxito, se va a sentir la mamá de venga la alegría. O sea, aquí vamos a ver a una persona nefastófala, porque esa es la palabra que la define. No va a durar mucho, tú lo vas a ver, ya ella esto lo ha agarrado así como mientras llega a la casa de los famosos All Stars, o sea, ya después allá la vas a ver. Ah, sí es cierto, porque de hecho, esta Flor Rubio comentó en su canal de YouTube, de que Laura le confesó que a ella le han estado buscando para lo de la casa de los famosos All Stars, que no está decidida, según dice Flor, que porque le dijo que no estaba muy decidida, porque está cansada de los realities, que porque la drenan mucho. Pues, pues no sé, ahí sí que no sé si es ella la que drena a todo mundo, pero si ella dice que es ella la drena. Ajá, que ella se drena mucho, pero aparte, a ver, hay que reconocer una cosa, en tres meses gana lo que a lo mejor ganaría en un año y medio, doce, o sea, es que los sueltos de los realities son muy buenos, entonces, pues más bien le ha agarrado la comodidad de mejor trabajo tres mesesitos en ahí y me la paso bomba, porque en realidad un reality no es lo mismo que conseguir un contenido diario, entonces tú lo acabas de decir muy bien, no va a durar, o sea, prepárense, porque esta señora no va a durar, les va a dejar el foro en la oscuridad, entre la oscuridad y lo horrible, entre lo nefasto, es un personaje muy tóxico, muy nocivo para la televisión y para los que hacen televisión, yo me he seguido enterando de gente de TV Azteca, además de Rocío Sánchez Azuara, ventaneando, que no están de acuerdo con la llegada de la señora Laura Bozzo, hay mucha gente que ya la conoce de muchos años y que no están de acuerdo con que ella esté ahora en esa televisora, no le auguran mucho éxito, ella dice que nos esperemos, pero pues es que Laura siendo Laura, y ¿sabes qué pasa con ella? que un matutino pues es un trabajo en equipo, ¿no? de conductores, o sea, cada uno aporta un poco de su personalidad, y lo que ocurre con Laura es que Laura le gusta el protagonismo, o sea, ella quiere solo ser ella, entonces va a estar difícil que tenga ahí buena relación con los demás. Yo no soy psicólogo, pero me parece que podría encajar en la personalidad de narcisista. Yo creo que sí. Sí, o sea, siento que es una persona que tiene muchas cosas que trabajar, es un ser humano con, como todos, con errores y virtudes, con amor y desamor, pero, pero también tiene un lado más oscuro que otras, que otras personas del medio, y es mucho más complicada para trabajar, y para hacer equipo, tú lo dijiste, es alguien a quien le cuesta trabajo hacer equipo, entender que la pelota se reparte, y que en esta ocasión ella no es ni la protagonista del programa, es un programa de cuatro horas donde ella tendrá una sección, vamos a ver cómo la gente reacciona con su sección, pero Laura Bosso no es la protagonista ni será la protagonista de Venga la Alegría, porque ella no da alegría para empezar, o sea, ella no le, no da eso. No, 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 pero sí, va a estar bien difícil, vas a ver que todo el mundo va a terminar después contando sus anécdotas, ay, me hizo esto, me vio aquí, porque esa es Laura, es la esencia de Laura, y precisamente hablando de Laura, tú pusiste una encuesta acá, no sé si quieres que te la lea. cómo va. Preguntaste que cómo les cae Laura, y está el bien, mal, regular, y con un 76% gana que muy mal. Dios mío. Y mira, ahí hay otros considerados que dicen, pues regular, regular, se ríen ahí desde la barra basada que dicen, y bien un 6%. Vamos con Laura Bosso, que ayer lo comentábamos que pues ya empezó a dar problemas, en Venga la Alegría, y es que ella aparece en una sección, en un debate, y en ese debate, cuando están hablando, como que no escucha, le molesta que la interrumpa Mauricio Barcelata, y lo calla. Así lo vimos todos. Esa es una opinión generalizada. No es una, no es de que estamos tratando de hacer polémica. No, no, no. Lo que se vio, se vio. Lo que se oyó, se oyó. Ahora, Laura Bosso, a través de sus redes, sociales, decidió hablar del tema, y, y, y justificarse, y desmintiendo. Mira, no sé si quieres leerlo, ahí está. Claro que sí, dice, buscan lo que sea para ofender, jamás grité a mi Mau, que es mi gran amigo, todos son sus amigos. Es un debate, con 10 minutos de tiempo, como para poder escuchar a todos, y se explayan el tiempo. Bueno, el otro dice, quiero denunciar una campaña, en mi contra, con cuentas creadas, con el fin de atacarme, e insultarme. Estoy investigando, por qué de la nada, y sus seguidores, o muy pocos, salen a denigrarme. Pero a mí no me afecta, si Dios conmigo, dice, ¿quién contra mí? Sí, ella ahora ya es una víctima, ella es la víctima ahorita, ¿no?, de las redes sociales, cuando lo que ocurre es que, a ver, Laura Bozzo, te lo explico, yo no creo que tengas, ni cuentas falsas, ni que alguien esté gastando su tiempo, en quererte dañar, creo que más bien, es una historia, es un recorrido, de agresividad, es un recorrido, de incongruencia, es un recorrido, de una persona agresiva, de una persona violenta, y entonces, pues, tu recorrido, evidentemente pesa, y vas acumulando cosas, y ella ha acumulado cosas. Pues es que si Laura Bozzo es víctima de algo, es de sus actitudes, o sea, y de su forma, con las personas, sí, ¿no?, o sea, ya todo el mundo la conoce, y no nos va a poder engañar, y decir, no, no lo hice, porque ya sabemos, como ella, pues, trata a las demás personas, ¿no?, y sobre todo, a sus equipos de trabajo. Es víctima de ella misma, de su carácter, de su manera irracional de actuar, pero mira, la tía Flor, que la verdad es que, hace muy bien su chamba, la tía Flor, que chequenle su canal, porque ahí está luchando, y yo se lo dije, que en su momento, cuando fui a su canal, me parece que, que es tan chilo, luchar por tus sueños, y decir, quiero que mi canal triunfe, y entonces fue y entrevistó a Mauricio Barcelata, sobre el tema, y esto fue lo que dijo, veamos a la tía Flor Rubio. Hubo problema entre Mauricio Barcelata y Laura Bozzo, quédate, que aquí te cuento todo. El día de ayer, Laura Bozzo estrenó una nueva sección, en Venga la Alegría, es un formato de debate, que lleva por título, Tu verdad o la mía, el tema era la brujería, había expertos con diferentes formas de pensar, entre ellos se encontraba Mauricio Barcelata, y en algún momento del debate, Mauricio Barcelata está increpando a Laura Bozzo, y entonces Laura Bozzo, siendo Laura Bozzo, le dice, no me interrumpas. Mauricio Barcelata reaccionó, dentro del mismo formato de debate, de forma muy educada, le dice, ay Laura, y las redes sociales estallaron en comentarios, en contra de la señorita Laura, que si había estado correcto o incorrecto, que si había sido grosera, que si habían terminado enojados, que si habían terminado peleados, y como a mí no me gusta quedarme con la duda, pues me fui a la fuente directa, a Mauricio Barcelata, y esto fue lo que me dijo. Mauricio eres tendencia en redes sociales, con lo que sucedió ayer con Laura Bozzo. O sea, yo soy como chumelo, ¿cómo qué? A ver, explícanos qué pasó. Pues nada, hicimos una sección, y dentro de la sección, lo que me dijeron, porque la verdad es que yo no me meto a ver las cosas que suceden, me dijeron que hay un momento en que Laura me calla, porque yo intento darle un hashtag, que al parecer ella se estaba moviendo en la cámara, y no lo pudo leer a tiempo, y yo nada más le dije, ay, Laura, por favor, ya, no te puedo creer, y a partir de eso se armó un numerazo. ¿Te sentiste mal? ¿Te sentiste agredido? ¿Sentiste que te cayó? Nada, nada, yo sentí que era como parte del juego, finalmente, que siempre tiene Laura Bozzo dentro de sus actividades, en sus secciones, en su manera de conducir, no lo sentí ni que me atacó, ni que fue agresiva, ni que, ¿sabes? O sea, yo hice una sección, jugué la sección, y terminamos una sección, y al final de la sección le terminé diciendo, ven Laura, nos vemos para la próxima, y nos chocamos la mano, y tantan. Laura me ha invitado a hacer teletones, a Guatemala, a Perú, me parece, a diferentes lugares, ella directamente, para que yo la acompañe, entonces tenemos una relación desde hace, no sé, 15, 14 años, una cosa así, ¿no fue grosera? Pues yo no lo sentí, la gente dice que sí, yo no sé si lo fue o no lo fue, yo lo sentí como parte de, de la calentura que estaba sucediendo dentro de la sección, importante, cuando terminó la sección todo bien, de maravilla, la gente se volvió loca, yo no sé por qué, tú estás bien, tú estás en paz, mírame. Ok, entonces, él dice, estoy en paz, todo bien, pero pues, la gente, percibió, y vio lo que, todos estuvimos viendo el programa, ¿no? Pues sí, como él mismo dice, ya, ya todos saben la forma de conducir, de Laura, no ya, de conducir, y de conducirse, porque, esas son sus formas, ¿no? Entonces, yo siento que él, si le hubiese dicho, cállate desgraciado, no sé cómo, no le habría importado, porque ella la conoce como es, pero, pues, las demás personas no lo ven bien, o sea, ahora, hay esa apertura, hay libre expresión en redes, y la gente, pues, tiene la oportunidad ahí, de dejar su comentario, y decir, no estuviste bien. Ahora, Mauricio Barcelato, tampoco es una peréndulce, tampoco creo yo, que, que por más que conozca, como es Laura Bosso, siento que no, que no se va a dejar tan fácil, ¿eh? Yo, yo no creo, o sea, a lo mejor es, le va a pasar la primera, le puede pasar una, la segunda, pero ya una tercera, no, ¿eh? y, y habrá quien no le aguante ni la primera, ese es el asunto, que Laura Bosso, Laura Bosso tendría que entender, que ella se tiene que adaptar, al ritmo, y a la forma de ser de los demás, en ese programa, ella no puede llegar a ser su santa voluntad, porque ella no pertenece a ese equipo, apenas se va a estar integrando, hay gente que lleva muchos años en ese formato, hay gente que, bueno, todos merecemos respeto, pero si estás llegando a un lugar donde hay una jerarquía, y donde tú, obviamente, te tienes que ir adecuando, tienes que ir sabiendo cómo te vas a manejar, no puedes llegar tirando golpes, como llegó la señora, la señorita Laura. Sí, no, porque lo que dices tú es muy cierto, aparte tienen una dinámica, no, ya ellos puestan en el programa, ya ellos ya saben cómo trabajan y todo, entonces, lo que a ella le toca acá, es adaptarse, y mejorar sus actitudes, si ella no quiere que la gente esté hablando de las, de las cosas que hace o dice. Claro, y tiene que aprender a conocer las miradas, de los demás, no, este, porque la comunicación no verbal, en, en, en los, este, en los programas de televisión, es importantísima, ¿no? Pero bueno, entonces, bueno, ahora vamos con Laurita Bozzo, ok, ¿dónde anda Laura Bozzo? Resulta que Laura Bozzo, este, según lo que están contando, parece ser que dentro de la producción de Venga la Alegría, pues como que no ha sido tan bien recibida por sus compañeros. Ayer yo veía a, a Flor Rubio, y Flor dijo, y explicó, que hasta el momento ella, eh, como que no, no, tiene un camerino asignado, Laura Bozzo, ok, porque preguntaban con quién comparte camerino, y dijo que no, que porque llega ya maquillada, la, el primer día ya llegó maquillada, llegó maquillada, y peinada, y vestida, entonces el primer día entró así como la vimos que la recibió el capi en los pasillos, y luego ya entró al foro, pero ya llegó arreglada, y el segundo día, eh, llegó arreglada, pero solo fue a maquillaje, entonces, pues no ha tenido la necesidad de, ya maquillada y todo este rollo, tener que esperar en un camerino, no le, y lo que dicen es que tal vez le van a asignar un camerino sola, porque hay que recordar que la mayoría, como son, son muchos conductores, la mayoría comparte camerino, este, Ricardo, por ejemplo, creo que comparte con Pato Borghetti, porque son muchos, no, entonces no les pueden dar un camerino solos, yo nunca he entendido por qué tanto los conductores, de verdad, pues yo tampoco, la, la neta no, me parece un exceso, pero, este, sobre todo porque siento que el público, entiendo que son muchas horas de contenido, pero también el público se pierde entre tantos rostros, y, no conecta con, con, al final, con, no, con un específico, yo creo que con cinco estaría bien, en máximo seis, ya seis se me hace mucho, pero bueno, en el caso de Laura, no ha tenido todavía, asignación de camerino, y por lo tanto, no ha, no ha tenido tanta convivencia, y, por lo que estoy entendiendo, pues tampoco, platica mucho con sus compañeros, porque no llega con mucho tiempo, o sea, como que llega, ya lista para entrar a lo que va a ser, ¿no? Que yo se los dije aquí, y, y, a mí lo que me contaron es que si la quieren mantener, lo más alejada posible, de sus compañeros, porque, entre más cerca esté, más problemática será, eh, por ejemplo, si la, dicen que la productora del programa, la productora actual de Venga la Alegría, trabajó seis años con Laura, entonces, ella la conoce, a la perfección, ella tiene que saber, que Laura Bozzo, es de las que hay que tener lejitos, si no quieres que te genere un ambiente tóxico laboral, ¿no? Que empiecen a llegar las quejas y las lágrimas, es que me dijo todo el codo, porque así va a ser, ¿no? Pues ya lo, ya lo decía anoche, que ya en otra hora vamos a hablar de, de esa entrevista a Juan Osorio, que a veces, pues, contratan a personas que ya saben cómo son, y hablan cuál va a ser específicamente el problema que esa persona va a dar, como para estar, pues, sabedores, ¿no? a lo que se van a enfrentar. Sí, 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 o sea, cuando ya contratas a alguien que tiene una historial, que tiene una historia así, pues ya sabes a lo que vas, ¿no? Entonces, en el caso de la productora de Venga la Alegría, Alegría, ella sabe que Laura tiene un carácter complicado que todavía se va acentuando con el tiempo, se va acentuando más, o sea, cada vez es más difícil, hay que ver su desempeño en los reality shows, cómo inmediatamente quiere huir, quiere salir de ahí, o sea, ella todavía con los años se ha vuelto más complicada para la chamba. Entonces, según lo que dicen, le hacen ley del hielo. Yo no siento, siendo honesto, que sea tanto ley del hielo. Creo que no quieren complicarse la existencia, no quieren empezar a tener problemas. Entonces, si ella además no va a estar tanto tiempo en foro, ni de esperando, ni después, porque sus secciones, aparece su sección y ya se va a su casa. Órale, vámonos. Entonces, creo que por ahí va, ¿no? Yo no creo que sea como tal. Vamos a hacer la ley del hielo a Laura Bozzo. Creo que más bien es, pues vamos a tener nuestra sana distancia por el bien de todos. No, y que sabes qué pasa con Laura Bozzo, que según lo que uno, bueno, he tenido oportunidad de ver a través de los realities con ella, es que a sus supuestos amigos los vuelve sus asistentes también. O sea, de pásame esto, dame esto, ve a hacerme esto. Entonces, yo creo que también eso dicen los de venga la alegría. Vamos a eso. Y aparte con malos tratos, porque lo hacía con Daniela, con Cervoni, y a todos se saben la historia de ella, ¿no? Para que se las cuento. Sí, imagínate que se siente la tía Flor al lado y que le diga, a ver, pásame los cacahuatitos de allá, ¿no? Por favor, porque no puedo. A ver, masajeame el Juanete, desgraciada. Y luego Mauricio Barcelatano, que según dice Mauricio Barcelatano, yo soy amigo de Laura desde hace 14 años. Laura me ha invitado al Teletón de Perú. Laura me ha invitado a no sé qué. No se sabe su nombre, le dice Marcelo. Ok, y son amigos. Y son amigos. No, pues qué padre, porque yo al menos a mis amigos sí conozco sus nombres. Pues sí, sí está raro eso. Entonces. Mentir por convivir se llama eso. Hay que tenerla lejitos, eso es lo que quieren, tenerla lejos, quieren llevar la fiesta en paz. Ellos apenas se enteraron el viernes, apenas el viernes les dijeron, oigan, oigan, ¿saben qué? Sorpresa, vamos a tener una nueva conductora, y sorpresa, es Laura Bozzo. Apenas, apenas les está cayendo el 20, que tienen a la arpía mayor ahí. Apenas lo están asimilando. Yo creo que todos ahí, sí, con, con, como este citos para los nervios. Ándale, hay harto té de la banda. Vas a ver que se va a agotar ahí en el, en la mesa donde tengan café y tecito, se va a agotar el té de manzanilla y de la banda. Sí, totalmente. En unos, en unos, en un par de meses, ya verán. Es que te imaginas que es susto que de repente yo ahorita te digo, oye, fíjate que a partir del lunes que colabores a mí va a estar este Laura Bozzo aquí. Ay Dios. Qué sentidís. Bueno, nos vemos en otra ocasión. Ya me imagino. ¡Cállate! Exacto. ¡Cállate desgraciado! ¡No me interrumpas! Sí, imagínate a ti. ¡Déjame hablar! Te va a decir. ¡Uy no! Yo creo que la relación entre Laura y yo terminaba en el mucho gusto. ¡Ah! Porque, sí, yo creo que sí. Muy mal.